Si nos reímos oscuros Salsa picante Vamos a ver que paves te pasaron счeteando al smells ¿Estás de dónde empezará? Sabes que no siempre se trata de tu Si habías visto este video No habla de eso No, no Entonces vamos Ahora sí ya empezamos, ahora sí ya empezamos, ¿eh? ¡Estamos malísimos! ¡Estamos jodidos! ¡Estamos jodidos! ¡Vamos a morir! ¡Es que era un oso en una bici! ¡Vamos a morir muy fuerte! ¿Sabes lo que dicen de la salsa picante? No De que como entra, sale ¡No! ¡Oye, caigo tres veces! Ya después de que tomemos salsa picante ¡Qué asco! Poquito para empezar ¿Cómo se llama? La Valentina, ¿no? Valentina 3, 2, 1 ¡No! 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 ¡No tenemos leche! ¡Está todo caducado! ¡Caducada! ¡Ya sé! ¿Cuántos meses? Desde enero, mi leche está carucada Desde enero, mi leche está carucada Desde enero, mi leche está carucada ¿Ya no es de esos? ¿Yo voy? ¡No! 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 ¿Te viste, eh? ¿Te viste? ¿Qué no puedo mirar? Te viste ¡No! ¡No! Es que estoy muy risueña Estoy muy risueña Y ahorita se me va Que bendición ¿Te gusta? No Es muy bueno No me reí No me reí No me reí No me reí Tonta No me reí Es tu culpa Es tu culpa No me reí No me reí Es que soy sin contexto El humor de Nancy Un oso, un carbo Wesh Me hice un montón Está igual, mira Está igual No ¿Por qué te ríes de esto? ¿Por qué te ríes de esto? Estaba sprint ¿Estás bien? Ya Te ríes también Es que no puedo No reírme Si tú te ríes No puedo Yo sé que no tengo que reír Entonces me río re fácil No puedo ¿Quieres probar eso? Sí Quiero probar la otra Tengo que saber Cómo puede ser peor que este Una gota Hay dos gotas de mierda Tres, dos, uno La última pregunta ya para cerrar Su actriz favorita de no por tu mamá Hola, vega Buenísima Encara vez, encara vez Encara vez No, no, no Hola Esto debería dar risa No traumarte ¿Qué hago de ver? Amor Mira tu peluche El color El color Normal Normal Normal, normal, normal ¿Te ha pasado? No A Adrián Fero Pegar el peluche De tu novia Así Dudy call Sí, claro Dudy call Tú estás mirando Es piffy, boo ¿Cómo se pone? ¿Qué tico, no? Concha o de Este año no voy a pedir Sejo Tal vez ya estoy madurando Dame un besito Sejo El líder tiene SIDO Nos poneos las piras No entiendo Bueno, te reíste, ¿no? Ya ¿Tabasco? Ah, mi lengua No, no, no Aguántate Aguántate No comas paz Aguánto Aguántate ¿Muánto? Miren, amigo Mucho Miren Miren ¡Aaah! Dios ¿Y quién dará la vuelta Para nunca regresar? Toda persona Tiene su forma de amar Pero pocas son amor Y solo queda soñar Tu amigo El que perdona Es Dios, no yo Lo entiendo Es que siempre En todos los animes Pasa que cuando Atropellan a alguien Pasa algo bien Bien random Ah, no, mames Pásame una servilleta, ¿no, güey? Para limpiarme ¿Vos me amás a mí? Sí ¿Cuánto? ¿Viste que saluda Que está en la chava? Sí Bueno, puedes ajustar La ropa Que se va a poner a llover ¿Cómo quisiera tenerte aquí cerca, mi amor? Estás tan lejos Quisiera estarte comiendo besos, mi amor ¿Y sabes por qué soy taquero? Porque taquero mucho, mi amor ¡Cálmate, sanga, no me estoy grabando, güey! Taquero mucho No sé si cuando... Eso cuando da un poco me riza, ¿eh? No, no me reí Eso cuando da un poco me riza, ¿eh? No, 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 no ¿Por qué me haces cosquillas, pinche tramposo? Intenté, chicos, intenté ¿Por qué estás a punto de reírte? ¿En serio esto les pasa? Eso es lo que hay que cuidar, chicos ¿Cómo que lo que hay que cuidar? No lo entenderías No pasa nada Los hombres me entienden en el chat Eres mujer y te ha salido un coágulo por la vagina ¡Eche pa'cá! ¡Sí! Lo que hace uno cuando está enamorado ¿Losas amarillas? ¡No! ¡Son rosas! Porque las rosas amarillas es infidelidad ¿Hay rosas amarillas? Me enamoré del fútbol por dos cosas Por la pasión que me transmitió mi padre Y por la volea de Zidane ¡Zidane! ¡No, no, no! ¡Por fin! ¡Por fin se rió! ¡No mames! ¡Es que lo atropellaron! ¿Tú cuál prefieres? ¿Me quedas probando de todo? No, gracias, así estoy bien Yo prefiero Valentina ¡Más, más, más! ¡Ya! No comiste esto desde una hora Cuando te sirva esto Te va a servir más ¡No! ¡No! ¡Dame pal! ¿La palabra mágica? ¡Pendejo! Empieza con pal, pero no es pendejo ¡Puto! Me dice padre, soy gay Lo dice León Senoni Bueno, hijo mío ¿Qué te puedo decir? Hay que ser prudentes con las personas Que son así ¿Qué dicen que son? Sal de mi directo Fui testigo de lo que su valor era paz Y aunque somos de mundos diferentes Al igual que... Yo soy Optimus Prime Ush Bueno, bueno Mi compa, usted estando pedo, ¿chuparía una verga? ¿Te preguntaron? ¿Qué pregunta a ti? Te preguntaron ¿Por qué todo el chat dice sí? ¿Oigan? Depende, yo creo ¡Yay! Pondré una marca en la arena Cada vez que piense en sexo Tenemos que pedir ayuda No me hagas cosquita ¡Perdiste, perdiste, perdiste, perdiste! ¡No me hagas cosquita! ¡Se río, se río! ¡Chap! Está muy bueno Prepara un pancito, por favor ¡Perdiste, perdiste! ¡Perdiste! ¡Perdiste! ¿Esta gatita? ¿Ya solo eso? ¡A la verga! ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Espera? Ni pica la tabasco, pero cada quien. ¿Por qué no pica la tabasco, perdejo? ¿Por qué si es...? ¡Para, para! ¡Ya no hay más! ¡Para! Es que mira esa cuchara. ¿Qué te pasa? Dios mío. Me sirvió la cucharada entera. ¿Me está? Me voy a sufrir más que tú, ¿eh? Vamos a ver. Te diagnostico con... ¿Cuál pendejo Francis de Mirda ni hablar sabes? Bueno. ¡No tenemos leche! ¡No tenemos leche! Porque alguien no compra desde enero leche vencida. ¡No tenemos leche! ¡No le más comes de leche! ¡No tenemos leche!